¿Has escuchado hablar sobre Catalina de Medici? Bueno, seguramente el nombre de esta monarca francesa ha llegado a tus oídos. Lo que por lo general se desconoce son sus apodos. En aquella época la llamaban la Reina Negra y la Reina Serpiente. ¡Guau! ¿Por qué? Bueno, es que Catalina hizo todo lo posible para acaparar para sí todo el poder político de la Corona de Francia. Nada la frenó, ni siquiera el crimen, ni la muerte. ¿Ok? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Historia Sorprendente. Hoy te contaremos todo sobre la vida de Catalina de Medici. Y te aseguro, no lo podrás creer. Ah, pero antes de empezar, no olvides por favor suscribirte a nuestro canal y contarnos sobre qué otro personaje histórico te gustaría conocer. Regálanos un like y comparte nuestros videos. Ahora sí, ¿listo? Vámonos directo hasta Italia. Oh, ¿no dijiste Francia? Sí, pero esto comienza en Italia. Número 1. Infancia difícil. Caterina María Rómola de Medici, también conocida como Catalina de Medici, nació en Florencia, en la región central de Italia, en el año 1519, periodo propio del Renacimiento Italiano. Pertenecía a una ilustre familia. Sus padres fueron Lorenzo II de Medici, gobernante de la ciudad, y Magdalena de la Tour de Verne, una noble francesa prima del rey de Francia, Francisco I. Eran personas amables y cultas. Ah, pero desgraciadamente, Catalina no los conoció. Ambos murieron en dudosas circunstancias poco después de su nacimiento. Sí, la pequeña Catalina quedó huérfana a sus tres semanas de vida. Varios de sus parientes intervinieron para cuidar de ella después de la muerte de sus progenitores. Pasó largas estadías en el hogar de su abuela paterna, Alfonsina Orsini, y el de su tía, Clarice de Medici. También vivió en algunos conventos, sin embargo, nada podía reemplazar el amor y la protección que le hicieron tanta falta de sus padres. Ah, la pequeña duquesa estaba sola en el mundo. Número 2. Clemente cambió su destino. La estabilidad en su infancia llegó con el papa Clemente VII. Su tío Clemente alojó a Catalina en su hogar en Roma, y se encargó de cuidarla, educarla y enseñarle algo súper importante en aquella época turbulenta. ¿Y qué fue esto? Bueno, el arte de la astucia y el disimulo. ¡Wow! Sí, cualidades que le fueron de gran utilidad durante su reinado. Ah, pero no nos adelantemos en la historia. La joven Catalina había sufrido en su niñez más pérdidas que la mayoría de las personas en toda su vida. Sin embargo, su tío le dio paz y cariño. Y no solo eso, también intervino para cambiarle su destino para siempre. ¡Wow! ¿Qué hizo Clemente VII? Bueno, básicamente arregló su unión con Enrique, el segundo hijo del rey Francisco I de Francia. A ver, ¿el hijo del primo de su madre? Sí, como en aquellos años era costumbre. Eran parientes, lejanos, pero parientes al fin y al cabo. Esto ya no debería de asombrarte, pero bueno. Así fue como Catalina en 1533 con tan solo 14 años. Sí, 14 años. Dijo, sí, acepto. Y se unió en el sagrado matrimonio. Ya sabes cómo eran las uniones en aquella época. Antes de amor y los sentimientos, pues, importaban más los intereses políticos y monárquicos. Aunque, según algunos documentos, Catalina sí estaba enamorada de él. Claro, 14 años. Número 3. El heredero murió en extrañas circunstancias. Ah, resulta que Enrique, pues, pertenece a la familia real, pero era el segundo hijo de Francisco, no el primero. Por lo tanto, el trono quedaba lejos de sus manos. Sin embargo, en agosto de 1536, todo cambió. El delfín Francisco, el primogénito del monarca y sucesor del rey de Francia, comenzó a jugar en los jardines del palacio con una pelota. Ah, pero resulta que después de refrescarse con agua helada, cayó al suelo y nunca más se levantó. Sí, el delfín había fallecido. Y claro que toda esta situación, pues, resultó bastante extraña. Admitámoslo, morir por tomar agua no es algo muy normal. La gente comenzó a sospechar que el delfín había sufrido envenenamiento. ¿Y quién era la principal sospechosa? Pues, ¿quién crees? Su cuñada, Catalina. Y claro, motivos para hacerlo, Catalina tenía. Con la muerte del delfín, Enrique se convertía automáticamente en el principal heredero del trono. Y ella, por supuesto, la nueva reina. Además, sabía cómo hacerlo. ¿Por qué? Bueno, la florentina había estudiado el arte del envenenamiento. Era toda una experta. Sabía cómo hacer pócimas y qué ingredientes colocar en los platos para hacer que las personas se desmayaran inmediatamente. Incluso, la gente decía que Catalina había empleado sus conocimientos en personas pobres y con enfermedades terminales. A ver, ¿así que estás insinuando que Catalina realmente envenenó al delfín? Bueno, al día de hoy, no se sabe con certeza. Número 4. Catalina recurrió a la magia negra. ¿Qué? Uy, aquí vamos. Ah, y el camino al trono parecía allanado. Enrique y Catalina tocaban el cielo con las manos. Pero había un problema. La pareja no tenía hijos. Recuerden, en este momento, tener sucesores era un modo de afianzar el poder. Así que comenzó a presionar a Catalina para que le diera hijos. Claro, no procreaban. Pero no porque no quisieran, sino porque no podían. Lo intentaron, pero no tenían resultados. Catalina, desesperada, visitó todos los médicos, magos y curanderos que había en Italia. Pensó que así podía atraer la buena suerte y por fin quedar embarazada. Hizo de todo. Y cuando digo de todo, no exagero. Se cree que hasta bebió orina de mula y se refregó en el cuerpo excremento de vaca. ¿Qué? Sí, guácala. Pues sí, guácala. Pero la magia de los magos funcionó. A ver, ¿cómo? Bueno, en cierta manera. Enrique, en noviembre de 1537, obtuvo lo que tanto ansiaba. Tener un hijo natural. Ah, pero el problema es que no fue con Catalina, sino con una joven pia montesa llamada Filippa Ducci. Así que quedaba bastante claro. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, que Enrique podía tener hijos. Por lo tanto, los inconvenientes los tenía Catalina. La falta de descendencia era culpa de su supuesta infertilidad. Ah, pero no renunció al sueño de la maternidad. Catalina quería darle al trono un heredero. Es por eso que siguió visitando a sus magos. ¿Y quién crees que era su médico y astrólogo favorito? Ah, caray. No, no tengo la más mínima idea. Pues nada más y nada menos que el mismísimo Nostradamus. Guau. Sí, y al parecer Nostradamus hizo bien su trabajo. Catalina quedó finalmente embarazada. Y no solo una vez, sino que tuvo 10 hijos, de los cuales 7 sobrevivieron hasta la edad adulta. Guau. Si les resulta sorprendente que Catalina haya usado la magia negra para quedar embarazada, bueno, escuchen lo siguiente. Ya viendo que la magia negra funcionó para quedar embarazada, pues también recurrió a ella para mantenerse en el poder. Según los expertos, la florentina usó pócimas venenosas para alejar a sus rivales. ¿Y qué fue lo más polémico que hizo? Ah, ¿qué crees? Envenenó a su suegra. A ver qué. Sí, tal como escuchaste, la reina Juana III de Albert la intoxicó al enviarle como regalo unos guantes envenenados. Tras ponérselos, la monarca probó la crema de su postre con un dedo, ingiriendo así el veneno letal. Así tal cual. Adiós, reina Juana. Gracias por su participación. Número 5. ¿Soportó infidelidades para mantenerse en el poder? A ver, Catalina había logrado dar a luz a descendientes para el trono, pero se sentía humillada. ¿Por qué? Bueno, Enrique le había sido infiel y había tenido un hijo fuera del matrimonio. Y tan solo un año después del nacimiento del bastardo, el rey conoció a Dian Dupotier y se enamoró. Y comenzaron un romance. El problema es que fue un romance para nada secreto. Todo el mundo sabía de la aventura de Enrique con Dian. Que por cierto, la superaba en edad y en experiencia. Catalina pasó a ser el hazme reír del pueblo. Ok, ¿y qué hizo? ¿Acaso se peleó con Enrique o envenenó a Dian? Bueno, es lo que esperaríamos, pero no. Nada de eso. Catalina sabía que no le convenía enemistarse con Dian. La joven de 19 años ejercía una enorme influencia sobre la vida del monarca. Dian podía fácilmente ocupar su lugar y quedarse con el trono. Así que Catalina simplemente aceptó el triángulo amoroso. Así de simple. Ah, pero ya saben cómo es. Quien dice tres, dice cuatro. Ah, caray, ¿por qué? Bueno, apareció la cuarta mujer en la vida de Enrique. Sí, la bella Janet Stewart. También conocida como Lady Fleming, con quien también tuvo un hijo. Ah, y Enrique era el rey de los infieles. Aunque bueno, a Catalina ya no le importaba. Ella se hacía de la vista gorda ante los romances de su esposo. Ya había cumplido su cometido. Le había dado al trono herederos. Además, la verdad es que Catalina disfrutaba gobernar en los momentos en los que el rey se ausentaba. Número 6. El gobierno de Francisco II. Catalina, cada vez más cerca del poder. ¿Francisco II? Sí, la vida de Enrique tuvo un giro inesperado. El 10 de julio de 1559, mientras jugaba un torneo, sufrió un fatal accidente y murió. Francia se quedaba sin su rey. Así que la situación de Catalina cambió en un instante. Ahora ella era el centro del poder. ¿Qué fue lo primero que hizo? Bueno, había sido bastante humillada, así que tomó venganza. Le exigió a Jean de Potier que devolviera todas las joyas que su difunto marido le había entregado. Y claro, que se largara inmediatamente de su castillo. La amante ya no contaba con la protección de Enrique. Así que Catalina la apartó de su camino para siempre. Ah, y en cuanto a la corona, fue el hijo de Catalina, Francisco II, quien ascendió al trono. En ese momento tenía 15 años de edad, pero no asumió en soledad. No. ¿Quién tomó las riendas del poder? Claro, fue Catalina, ya que se convirtió en su principal asesora política. La Florentina sacó a relucir la prudencia, la sabiduría y el comportamiento estratégico que le había enseñado su tío. ¿Te acuerdas? Bueno, se cree que Catalina formó una red de espionaje para estar enterada de absolutamente todo lo que ocurría en el reino. También intentó suavizar la represión y la violencia que había entre los católicos y los protestantes. No lo hizo por tolerancia religiosa. Sabía que la paz civil y la estabilidad del país era fundamental para asegurar la dinastía de los Valois. Así que sí, como ya lo habrás visto, Catalina realmente era muy astuta. Número 7. Su hijo asumió al trono con 10 años. Pues sí, tal como lo escuchas, el gobierno de Francisco II no duró mucho. Tan solo un año después de asumir al trono, un tumor cancerígeno le provocó tanto sufrimiento que terminó falleciendo. El nuevo rey de Francia era Carlos IX, su hermano de 10 años. Sí, un niño gobernaba Francia. Ah, pero para evitar que Catalina tomara el control nuevamente, los políticos crearon una regencia. Pero la florentina la disolvió y se autonombró gobernadora de Francia. Así, participaba a todas las reuniones de gobierno y estaba enterada de todo lo que ocurría. Pues sí, Catalina usó a sus hijos para construir su propio poder político. Pero no todo fue color de rosa para ella. No, bajo el gobierno de Carlos IX comenzó quizás el periodo más sangriento de la historia de Francia. ¿Te acuerdas que Catalina había logrado la paz religiosa entre las facciones? Bueno, una de estas facciones, los Ungonotes, comenzaron a tener demasiada influencia sobre el rey Carlos IX. Para evitar que manipularan a su hijo, Catalina decidió actuar. ¿Y qué hizo? Convenció al monarca de que había una conspiración contra él. Ok, pero ¿no era verdad? Bueno, realmente no se sabe. De lo que sí hay certeza, es la trágica consecuencia de esto. Esa misma noche ocurrió una masacre. Miles de Ungonotes fueron degollados y cruelmente asesinados en todos los rincones del país. ¡Guau! Número 8 Años tumultuosos y muertes dudosas. Sí, la desgracia parecía no abandonar a Francia. En este estado de caos, el joven rey falleció a causa de una tuberculosis. O al menos es lo que creen algunos. Según otros, Catalina lo envenenó accidentalmente. Oh... Pues sí, todo indica que la florentina intentaba matar a su yerno. Pero su plan falló. El libro de páginas envenenadas que le había enviado a su yerno pasó a las manos de su hijo. Y sí, el rey murió después de una tarde de lectura. Los hijos de Catalina continuaban falleciendo. Estaba triste, pero eso no la detuvo. Para no perder el poder, le pidió a su hijo Enrique III que dejara el trono polaco y que ocupara el de Francia. Y Enrique III aceptó y le cedió la administración de los asuntos más importantes del país a su madre. Eran años tumultuosos. Primero fue la guerra de religión y después la guerra por el trono. Como Enrique no podía tener hijos, se extinguía la descendencia de los Balois. Y había grandes posibilidades de que la corona pasara a manos del duque Enrique de Guisa. Algo que no le caía en gracia a Enrique ni a Catalina. Por esto, el monarca ordenó que acabaran con su vida. Claro, con la aprobación de la reina madre. Un asesinato más. A esta altura, las manos de Catalina de Medici estaban empapadas de sangre. Total. Uno más. Número 9. El final de Catalina. En este caótico escenario, Catalina enfermó. Se sentía súper débil. En ese entonces no lo sabía, pero estaba sufriendo una infección pulmonar. Catalina falleció el 5 de enero de 1589. Y fue enterrada en la Basílica Parisina de Saint-Denis, junto a los restos de su esposo. Ok, ¿y qué ocurrió con el trono? Bueno, finalmente Enrique III, hijo de Catalina, murió a causa de una cuchillada mortal. En manos de un fanático. Sí, así tal cual. Aunque la dinastía de los Valois no prevaleció después de Enrique III, los nietos de Catalina pasaron a darle forma a la política de finales de los siglos XVI y XVII, influyendo drásticamente en la historia de Francia, y convirtiendo a Catalina en un personaje político trascendental imposible de ignorar. Guau. Sí, así que ¿tú qué opinas? ¿Habrá sido Catalina la autora de todos los crímenes que se le atribuyen? ¿Tú qué serías capaz de hacer para obtener el trono de Francia al menos por un día? Bien, déjanos un comentario. Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces bastante venenosa historia. ¡Hasta la próxima!